Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulverín Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Ese hombre te hace sufrir Lloras, te hizo ese moretón Lloras, me escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras, y con malas palabras Lloras, y con malas palabras Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro Que no lo ves Lloras No llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega sin brazo Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan danilo Lloras No le peyes otra vez Lloras Ese tipo te unía Lloras Y te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras 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 Delirigo Lloras ¡Suscríbete! Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras Me sientes superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarme a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras Ladies, keep your head up Come on Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla mentiras Lloras, 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 Lloras ¡Suscríbete! 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 Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan Dani no Lloras, no le peyes otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, Necesitas a la casa Lloras, y te dontky Oruodo, reno tu Lala, I love ya Your little brother got your back Romeo Música Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro, por venir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero que hago yo aquí Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene, que no lo ves Lloras Siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Come on I love that Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Que puedes alejarte, que no lo ves No es respeto, lo que yo veo es miedo Cuando tú le temes a ese perro que no lo ves Lloras Cuando llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega sin brazos Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan dar y no Lloras No le pegas otra vez Lloras Ese tipo te unía Lloras Y te habla mentiras Lloras 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 Y te habla mentira Yo no tengo cuenta Ombrero No creo que no hay nada Lloras 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 I love you Yo little brother got your back Your little brother got your back Romeo Lloras 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 Aventura Como pasan los años Ayer éramos niños Mami y papi luchaban Por nuestro, por venir Tú cuidabas de mí Hoy yo velo por ti Hermanita te adoro Sé que no eres feliz Otro golpe en la cara Esto es cada semana Y como siempre una excusa Que tú ganas al fin Que él se burle de ti Pero qué hago yo aquí Aunque quiero ayudarte Tú lo aceptas así Tú eres mi sangre Y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres Y tú lo ves Te maltrata Luego tú lo defiendes Realmente no te conviene Que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Cuando escope tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien Tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras Lloras Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duerme es con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan danilo Lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te unía Lloras, te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, no tiene corazón Lala, I love you, your little brother got your back, Romeo Aventura Como pasan los años, ayer éramos niños, mami y papi luchaban por nuestro, por venir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti, hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana, y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte, mi rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres, y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes, tal vez no te conviene que no lo ves Cada vez que te pegan, me da rabia y pena, como siento tu temor De sus manos puedes morir, ese hombre te hace sufrir, hizo ese moreto Cuando escupe tu cara, y con malas palabras, para él se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames, piensa bien, tú eres la culpable, y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr, en tu casa hay un monstruo y tú verme es con él Anda y cuenta las horas, que te ha hecho feliz Luego cuenta los años, que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando, ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él, puedes alejarte, que no lo ves No es respeto, lo que yo veo es miedo, tú le temes a ese perro, que no lo ves Lloras, no llega a la casa, lloras, un perro borracho, lloras, y te pega al sin brazo Lloras, y los niños solo lo ven, lloras, y le gritan dar y no, lloras, no le pegues otra vez Lloras, ese tipo te unida, lloras, y te habla mentiras, lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar, que me venga a mí a pegar, yo lo pongo en su lugar Lloras Lala, I love you Your little brother got your back Romeo Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita, te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Te da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Ese hombre te hace sufrir Lloras Hizo ese moretón Lloras Cuando escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras Keep your head up Come on I love that Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, como un perro borracho Lloras, y te pega sin razón Lloras, 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 lloras Y le gritan dar y no le peyes otra vez Lloras, lloras, lloras Y te habla mentiras Lloras, lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, 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 lloras Aventura 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 Quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, te da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Te hizo ese moretón Lloras, cuando escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Eres digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben Un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Anda y cuenta las horas Que te ha hecho feliz Luego cuenta los años Que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver Mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre Que pueda obligarte A estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto Lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo ves? Lloras Cuando llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Y te pega sin razón Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan danilo Lloras No le peyes otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Y te habla mentiras Lloras Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo Lloras 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 I love you Your little brother got your back Lloras Música Como pasan los años, ayer éramos niños, mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti, hermanita te adoro, sé que no eres feliz Música Otro golpe en la cara, esto es cada semana, y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que se burle de ti, pero que hago yo aquí, aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Música Hermanita, él no te quiere, quiere, tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes, realmente no te conviene que no lo ves Música Música Cada vez que te pegan, me da rabia y pena, como siento tu temor Música Música Ahora se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad, por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames, piensa bien, tú eres la culpable, y tú lo ves Música 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 Y yo no soporto ver mi hermana llorando, ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él, puedes alejarte, que no lo ves Música 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 Cuando llega a la casa, mi nombre es como un perro borracho, sí, te pega sin razón Música Música Y los niños sólo lo ven, y duran, y te gritan tan enorme, una me pelles otra vez Música 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 Debería mejor cambiar, que me vengas a pegar, yo lo pongo en su lugar Lala, I love you Your little brother got your back Romeo Aventura Aventura Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro, por venir Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Tercea burlé de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene, que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Te da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Hizo ese moretón Lloras Cuando escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Lloras 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 Mis sobrinos no deben un beso, mami, correr En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, no te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le peyes otra vez Lloras, ese tipo te unía Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla mentiras Lloras, y te habla mentiras Oh, oye loco Runo2 Lala I love ya Your little brother got your back Romeo Avinasura Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Tal vez no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, te hizo ese moretón Lloras, cuando escupe tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo haces Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben ver su mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan dar y no Lloras, no le peyes otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla mentira Your little brother got your back Romeo Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita, él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Realmente no te conviene que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Ese hombre te hace sufrir Lloras Te hizo ese moretón Lloras Cuando escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Y se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tú duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro ¿Quién no lo ves? Lloras Lloras No llega a la casa Lloras Un perro borracho Lloras Y te pega sin razón Lloras Y los niños solo lo ven Lloras Y le gritan dar y no Lloras No le peyes otra vez Lloras Ese tipo te humilla Lloras Y te habla mentiras Lloras No tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mí a pegar Yo lo pongo en su lugar ¡Avenez ahora! Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulvenir Tú cuidabas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y eso por ti Hermanita no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras, cada vez que te pegan Lloras, me da rabia y pena Lloras, como siento tu temor Lloras, de sus manos puedes morir Lloras, ese hombre te hace sufrir Lloras, hizo ese moretón Lloras, me escope tu cara Lloras, y con malas palabras Lloras, se siente superior Ese hombre es un animal, un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Pienso bien, tú eres la culpable Y tú lo ves Ladies, keep your head up Mis sobrinos no deben un beso mami correr En tu casa hay un monstruo y tu duermes con él Anda y cuenta las horas que te ha hecho feliz Luego cuenta los años que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte a estar con él Puedes alejarte, ¿quién no lo ves? No es respeto, lo que yo veo es miedo Tú le temes a ese perro, ¿quién no lo ves? Lloras, no llega a la casa Lloras, un perro borracho Lloras, te pega sin razón Lloras, y los niños solo lo ven Lloras, y le gritan Darin Lloras, no le peyes otra vez Lloras, ese tipo te humilla Lloras, y te habla mentiras Lloras, no tiene corazón Debería mejor cambiar Que me venga a mi apegar Yo lo pongo en su lugar Lloras, y te habla contigo Lloras, y te habla contigo Lloras, y te habla brinda Aventura Aventura Como pasan los años, ayer éramos niños Mami y papi luchaban por nuestro pulverín Tú cuidadas de mí, hoy yo velo por ti Hermanita te adoro, sé que no eres feliz Otro golpe en la cara, esto es cada semana Y como siempre una excusa que tú ganas al fin Que él se burle de ti, pero ¿qué hago yo aquí? Aunque quiero ayudarte, tú lo aceptas así Tú eres mi sangre y mi meta es salvarte Y rezo por ti Hermanita él no te quiere, quiere Tiene como veinte mujeres y tú lo ves Te maltrata, luego tú lo defiendes Probablemente no te conviene que no lo ves Lloras Cada vez que te pegan Lloras Me da rabia y pena Lloras Como siento tu temor Lloras De sus manos puedes morir Lloras Cuando escupe tu cara Lloras Y con malas palabras Lloras Ahora se siente superior Ese hombre es un animal Un cobarde sin dignidad Por pegarle a una mujer Él no es digno de que tanto lo ames Piensa bien, tú eres la culpable Y tú lo verás Ladies, keep your head up Come on All the best Mis sobrinos no deben Un beso, mami, gorrer En tu casa hay un monstruo Y tú duermes con él Anda y cuenta las horas Que te ha hecho feliz Luego cuenta los años Que te ha hecho sufrir Y yo no soporto ver mi hermana llorando Ese hombre es una rata No existe hombre que pueda obligarte A estar con él Puedes alejarte ¿Quién no lo ves? No es respeto lo que yo veo Es miedo Tú le temes a ese perro Que no lo ves Lloras Cuando llega a la casa Lloras Como un perro borracho Lloras Cuando llega a pegar Yo lo pongo en su lugar Lloras 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 I love you Your little brother Got your back Romeo ¡Gracias!